Y un autobús de la ruta 11B sufrió un ataque armado en San Jacinto. Esto fue específicamente en la calle de San Francisco, Meléndez y Avenida Perú, en el barrio Modelo. De acuerdo con los reportes policiales, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor de la unidad. En la puerta del conductor se observaron varios impactos de bala. A pocas cuadras se encuentra un puesto policial, pero la zona es catalogada de alta peligrosidad.